En tragedia terminó el retorno de Mariolis López Arias a Valledupar. Cuando se acercaba al municipio de San Diego Cesar, proveniente de Codasi, perdió el control de su vehículo Mazatrés y colisionó contra un árbol ubicado al lado de la vía. Un micro sueño, entre hecha gente que conoce la zona dice que es una recta con una curva peligrosa, que a lo mejor estaba un carro que venía y por acá el Cisá cuando me dio cuenta estaba la curva muy encima. Es lo que se está hasta el momento, pues, es lo que se ha dicho. La mujer de 29 años falleció a la madrugada de ese domingo 17 de agosto, en el kilómetro 123 más 900, luego de disfrutar del Festival de Música Bañanata en Guitarra, que horas antes había cerrado su talón con la presentación de Silvestre Angón Corrales en Codasi. Bueno, Mariolis era una niña muy alegre, muy extrovertida, muy folclórica, buena hija, buena hermana, muy familiar, muy buena amiga. Junto a Mariolis López Arias viajaban dos amigos, quienes resultaron heridos. Se trata de Enrique Daza Calderón, de 23 años, de ocupación estudiante, y Juan David Dangón, de la misma edad, quien se formó como administrador de empresas. Ambos fueron remitidos al Hospital El Socorro de San Diego, mientras que el cadáver de López Arias fue inspeccionado por el equipo de Laboratorio de Criminalística de la Policía de Tránsito y Transporte. Del fuerte impacto, el cuerpo quedó comprimido entre las latas, por lo que fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos. La mujer fue sepultada la tarde de ese martes en el cementerio central de Valledupar.